Hola, hola, mi querido y adorado colectivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti. ¿Qué nos tienen que hablar? Pasado, presente, futuro. Invoca a esa personita especial. ¿Qué te quiere decir? ¿Qué te quiere hablar? ¿Cómo están sus sentimientos ahorita en este momento? ¿Qué planes tiene? ¿Piensa volver? ¿No piensa volver? ¿Tú cómo estás? ¿Estás bien? ¿Crees que necesitas mejor otra persona? ¿Crees que ya esta persona no viene? Vamos a ver qué nos quieren decir con respecto al amor y al desamor. Empezamos. Esto es el meollo. Una persona que no habla, una persona que no se ha comunicado, ¿cierto? Eso es realmente el problema, la problemática que hay acá. O sea, que esta persona, por más de que tú estés esperando quizás que esa persona se manifieste, veo que no hay comunicación. Hay un silencio total. Pero también podría ser de tu parte que realmente tú no quieras hablar con esa persona, ya tú no le quieras decir nada, ya tú no quieras, sino que si quiere volver que vuelva, pero no vas a ser tú definitivamente quien vaya a buscarle. Entonces, lógicamente no, si no te corresponde a ti, pues ni modo, no tienes por qué hacerlo, ¿verdad que sí? Tu dignidad antes que nada, mi querido colectivo. Vamos a ver entonces, con respecto a este punto álgido, ¿qué va a pasar acá? Es que ese silencio en cualquier momento se va a romper. Es que este silencio es perenne, para siempre. Esto ya más nunca se va a ver, ya tú más nunca vas a hablar con esa persona. ¿O qué será lo que va a pasar en un futuro? Vamos pues a ver acá. Mira, es una persona que siente que verdaderamente te ha perdido, te lo voy a decir. Es una persona que el problema que tiene esta persona ahorita es que, y vamos a ver este corte, mira, mira, es una persona que está reflexionando y mucho una situación. Es una persona que tiene una gran ilusión, tiene una gran ilusión y mira, le han salido dos cartas de copas. Entonces, esto me indica, esto me habla, colectivo, que aquí hay cierto sentimiento todavía plasmado en esa persona. Que no ha podido hablar o que ustedes no se han hablado, alguna razón habrá, pero es una persona que se siente bastante triste. Y la relación en sí se estaba volviendo muy triste, muy pesada, una relación que se estaba volviendo quizás un poquito, digamos, monótona, una relación en la que realmente había mucha tensión, quizás no se hablaban y por eso ese es el punto álgido de esta relación, de esta lectura. Ya muy poco, no se comunicaban nada, ya esta relación se estaba volviendo un poco, digamos, dura, fuerte, en el sentido de, fuerte, en el sentido de que se estaba poniendo esa muralla en el medio de ustedes dos. Y ya como que estaban prácticamente como dos perfectos desconocidos dentro de la relación. A lo mejor muy poca intimidad tenían ustedes ya, es una relación que quizás también ha tenido ya o tiene sus años y ahora estamos viendo pues todo lo que está pasando. Pero de eso no vamos a hablar tanto, sino de ahorita cómo esta persona se está sintiendo. Es una persona que de verdad fue una persona o ha sido una persona muy fuerte de carácter, pero esta persona ahora con este cinco de espadas invertido me está queriendo decir que es una persona que está cediendo un poco. Es una persona que se da cuenta de que tantas peleas, tantas batallas o tantas berrinches que se produjeron en la relación no llegaron a nada bueno, sino justamente a todo lo contrario, a tener que romper esta relación. Esta persona siente, siente de corazón, siente de corazón profundo que te ha perdido, que quizás esta persona te ha perdido porque no se portó bien, porque hubo mucho maltrato o porque de verdad una persona que hablaba y vociferaba mucho, una persona de carácter muy fuerte, una persona que quítate tú para ponerme yo, una persona egoísta en todo caso y de muy mal genio, una persona muy mal geniada. Entonces, ¿qué pasa? Que esta relación, por supuesto, se terminó porque se estaba poniendo muy deprimida la relación y esto llegó a lo que llegó. Sin embargo, yo te tengo que decir, esta persona está reflexionando aquí bastante con esta carta, está reflexionando mucho esta persona. Y también te digo algo, tiene una gran ilusión de que esto pueda volver a darse, porque a pesar de los pesares, esta persona sentía amor por ti, que tenía sus pleitos, sus problemas, que de repente era una persona súper delicada, que no le gustaba nada, que todo le, todo, nada le olía y todo le hería. Entonces, ¡coiche! ¿Cómo te explico yo con una relación así, con una persona así como esa, no? Sin embargo, vuelvo y te repito, esta persona te lo dice de corazón o energéticamente hablando, esta persona cree que te ha perdido. Pero, el consejo o la advertencia del tarot es que esto viene otra vez por ley divina. Esto se produjo en tu vida o esto llegó a tu vida por ley divina, porque así estuvo escrito en el libro de la vida. Esta persona tenía que llegar a tu vida o para enseñarte algo o para tú aprender algo, o para esa persona aprender algo de ti. Vamos a seguir sacando más cartas a ver qué más pasa. Si es cierto, esta persona dice que no tiene nada que esperar de ti, o sea, de que tú vayas a buscarle ni nada que se le parezca. Pero mira ya, tres cartas a la vista, cartas de copas. Una persona que desea profundamente, le gustaría profundamente volver a empezar contigo, entrar de nuevo en la relación. Lo que pasa es que esta persona está frenada porque hay un gran silencio entre ustedes y de paso porque siente que realmente te ha perdido. Perdido, ¿entiendes? Entonces, esta es una persona que como sabe que se comportó muy mal o tuvo un mal carácter o fue una persona que de verdad hablaba, ofendía, decía cosas, qué sé yo, muy mal geniada. Y por eso, quizás, y por muchas cosas más, esta relación se terminó. Esta persona le toca bajar la guardia, digamos, si quisiera volver a buscarte. Pero sabe que de ti no puede esperar nada, que tendría que ser esa persona la que tuviese que venir de nuevo a buscarte, ¿sabes? Y mira, tiene toda la esperanza, la relación lo dice. La relación o la situación dice, aquí todavía hay esperanzas de que esto se pueda dar. Porque quizás tú en el fondo colectivo, tú todavía sigues queriendo a esa persona. Mira cómo le salen cartas de copas a esta persona. Esta persona sin duda te está queriendo en silencio. Esta persona te ama en silencio, calladito o calladita, sin estar alborotando nada, sin estar diciéndole a los cuatro vientos lo que siente. Esta persona te está queriendo y creo que ahora, cada vez más que nunca, le han salido muchas cartas de copas. Una, dos, tres y esta que está aquí son cuatro. Entonces, fíjate, aquí se ve en este resultado semifinal, que es una persona que tiene una gran ilusión de volver otra vez a conectarse contigo. Lo que pasa es que hay algo que le frena y es el hecho de que siente que esto se ha perdido. Porque quizás a lo mejor tú le dijiste cuatro verdades también, pues, ¿y por qué no? Y ahora mira cómo piensa, siente que de verdad como ustedes se quisieron o como la relación se estaba dando o también todo lo que ustedes vivieron juntos. Y también te voy a decir algo, hay alguien por allí que puede estar queriendo ponerle el ojo a la persona o queriendo tener algo con la persona, pero esa personita como que por ahora nada, nada. No quiere saber de nada, sino que quiere es resolver, solucionar contigo ese gran problema que hay entre ustedes. Mira, es alguien y te lo está diciendo el consejo del tarot. No te preocupes, colectivo. Esto es por ley divina y esta persona se está equilibrando de nuevo para una vuelta. Esta persona en cualquier momento regresa. No hay duda de eso. ¿Por qué? Porque primero que nada es alguien que está bastante triste, se siente muy mal en la relación, sabe que te está perdiendo o te ha perdido y necesita. Y como sabe que no espera nada de ti, que es esa persona quien tiene que volver, esa persona con esta gran esperanza, con este gran entusiasmo que tiene, esta ilusión que tiene de volver y que se está equilibrando, esta persona estará por volver. Y las copas que me salen acá son copas en las que me están diciendo que aquí todavía esta persona siente, tiene sentimientos por ti, mi querido. Vamos a sacar otra tanda de cartas más. Aquí no hay duda. Esta persona se viene a instalar de nuevo. Ya es una persona que como sabe que no puede esperar nada de ti, esta persona da el paso para venir y no es que lo está pensando, que si sí, que si no, ya definitivo. Ya a un futuro a largo plazo, esta persona está regresando. Así que veo acá que sí, hay un gran cambio de ciclo y te lo va a decir una persona que ha hecho sus propios cambios, ha hecho, quizás se ha sanado, quizás es una persona que a lo mejor ha necesitado alguna ayuda con alguien. Y en alguien le está aconsejando de que tiene que bajar esos humos, ese carácter, esa manera de ser, esa manera de tratar. Es una persona que de verdad, sí que te lo digo, no será para todos, pero esta persona vendrá bastante, bastante cambiada. Y mira el mago acá, hay una magia que se va a presentar aquí, la relación lo dice, esto va a ser así como mágico, lo que pueda venir ahora con esta persona. Y sí que te lo digo, mira, mira cómo está otra copa más. Mira, el final de esto son tres cartas de copas. Mi querido colectivo, esta persona sufre mucho por ti. Es una persona que aunque tuvo su cuestión, aunque pasó lo que pasó, por lo que haya sido, por tantas situaciones que hayan pasado, es una persona que sufre mucho y que de verdad te quiere mucho, te quiere más que nunca. Y ahora es cuando lo está viendo. Ahora es cuando se está dando cuenta lo mucho que te quiere, lo que dejó y que posiblemente te ha perdido. Porque ese es el rollo, ¿no? El rollo es que esta persona siente que con este silencio te ha perdido definitivamente. Y sí, esta persona regresará, digamos, o vendrá en un momento, así como introspectivamente. Esta persona te dice el tarot, no te preocupes, tendrás una llamada en cualquier momento, así, pero así, así, así como introspectiva, y tú te vas a quedar sorprendido o sorprendida con esta llamada que viene para ti. Es alguien que sinceramente sabe que tiene que actuar, que tú le vayas a aceptar o no le vayas a aceptar, ya eso es otro cantar, es algo ya que eso es tu decisión. Pero aquí el meollo de todo esto es que mientras más silencio ha habido aquí, más esa persona se está preocupando. Mientras más silencio, lejanía, frialdad, digamos, desesperanza pueda tener esta persona, es cuando más está queriendo esta persona. Mira las cartas de copas, cómo le salen. Así que te voy diciendo, mi querido y adorado colectivo, que así son las cosas. Así, ahí te voy dejando yo con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir el video. Esta persona va a regresar. Tú tienes un tiempo bastante largo acá en la que no ha habido comunicación para nada. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Eso lo dice esta carta. Pero te vas a sorprender con lo que viene ahora. Así que ahí te dejo. Y sobre todo a un futuro a mediano plazo. Es donde más me marcan las cartas. Así que ahí te dejo con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Te voy a decir algo aquí entre nos. Esta batalla la has ganado. Nos vemos. Vamos. Vamos.